En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Vigésimo Encuentro Nacional, decimoquinto internacional de investigación en educación física. Sexto Encuentro Nacional de Extensión en Educación Física. A 30 años del primer encuentro de investigadores en educación física de Uruguay, 1994-2024. ¿Cuál fue tu vínculo con el encuentro? El encuentro tuvo que ver con el Plan 92. En el Plan 92 estaba como definido que hay que arrancar a desarrollarse el área de investigación. Y ahí nosotros conocimos primero, a través de una materia que en principio parecía como algo periférica, que era lenguaje de comunicación, creo que se llamaba, que el docente de Enrique de Lorenzo, conectamos con él muy rápidamente. Si bien la materia parecía en principio como poco importante, la calidad humana de Enrique y el recorrido académico inmediatamente como que nos sedujo a muchísimos de nosotros, como que nos arrimamos al docente. Y después tuvimos la suerte de tenerlo en introducción a la investigación. Y cuando nos planteó el desafío de hacer ese primer encuentro, realmente muchos no entendíamos bien de qué se trataba. Y al estar tan inmersos en ese arranque, creo que no dimensionamos lo que iba a estar implicando para la formación docente. Inclusive fue casi como un acto ludo y como una puesta en escena. Obviamente en la medida que evaluamos eso y que ya identificamos que era algo que había llegado como para instalarse, muy rápidamente se fueron dando una serie de situaciones y de definiciones que daban cuenta de la importancia que había tenido ese primer encuentro de investigadores. Pero realmente la sensación, esa inicial de estar compartiendo con otros y otras, como ese escenario, un tanto formal para lo que era la formación docente de aquel momento, era algo como casi gracioso. Que poco tiempo después no dimos cuenta la importancia que iba a tener para la formación docente. ¿Cómo describirías al ISEF del primer encuentro de investigadores? Bueno, era un ISEF que en realidad estaba viviendo como un momento, yo entiendo, de transición. Primero por el Plan 92, que era como bastante disruptivo y que ya proyectaba el ISEF en el marco de la universidad. Pero también porque empezaban a aparecer algunas tensiones internas en relación a las tradiciones que circulaban y que estaban muy consolidadas y que, bueno, y por suerte, la generación en aquel momento empujamos en buena parte a generar como esa fuerza instituyente de cambio. En el caso nuestro, la generación 92, desde el arranque logramos generar un conflicto y posicionarnos e intentar revertir lo que estaba muy consolidado, que era el ingreso de solamente 50 personas, 25 gurisas y 25 gurises. Logramos entrar 150 jóvenes, que en aquel momento era algo alucinante, impensado, y que, bueno, desde la perspectiva actual sería algo casi absurdo. Ayer veía las noticias y cómo los gurises siguen empujando para que todos los que quieran estudiar educación física puedan hacerlo y que inclusive en horarios nocturnos se pueda desarrollar la formación docente para no excluir a los que están trabajando y realmente me parece formidable. Pero fue un momento sumamente efervescente. ¿Cómo crees que afectó a tu formación? Fue uno de los hitos, si yo tuviese que destacar algunos hitos de mi proceso de formación como docente de educación física, el tomar contacto con ese encuentro y con la investigación como concepto y como herramienta para producir conocimiento en el marco de un campo disciplinar fue realmente una de las cuestiones que más me impactaron. Después, lamentablemente, profesionalmente y personalmente, no pude compatibilizar el desarrollo de la investigación con mi área laboral, pero me parece una herramienta formidable y cuando yo veo hoy los grupos de investigación que hay, la línea de investigación que cuenta el instituto en la actualidad realmente da cuenta de un salto en calidad y en cantidad de producción de conocimiento difícil de imaginar en aquel momento. Yo hace muchos años que no estoy en la dinámica permanente del ISEF, pero en aquel momento yo creo que la institución le dio poca importancia a ese primer encuentro. Creo que muy pocos valoraban lo que iba a terminar sucediendo con la investigación como concepto en la formación docente. E inclusive, tal vez los años posteriores, inmediatamente posteriores, yo creo que se llegó a ver como ese momento y ese proceso donde se empezaba a instalar fuertemente la investigación dentro de la formación docente, como una amenaza para ciertas tradiciones que estaban consolidadas y que no querían articular ni asumir ningún tipo de cambio. ¿Quién era Enrique Lorenzo para vos? Sí, Enrique en realidad fue un ser formidable, son de esos docentes que marcan a los estudiantes en lo personal, realmente fue uno de los docentes que marcaron tanto personal como profesionalmente porque reunía un conjunto de cualidades que son difíciles de encontrar en una única persona. Por un lado era un ser excepcional de lo académico, tenía un recorrido súper potente, por otro lado también era una persona totalmente convincente, que te seducía en términos de poder compartir una estrategia académica o profesional, pero al mismo tiempo manejaba el sentido del humor y la ironía de una forma sumamente sutil. Entonces fueron momentos muy disfrutables que vivimos con Enrique y bueno, lamentablemente se nos fue muy rápido.